La Carta Magna de Juan Sin Tierra en un minuto. La Carta Magna es un conjunto de concesiones que el monarca inglés Juan Plantagenet otorgó a los varones el 15 de junio de 1215. Así, el monarca se comprometía a respetar los fueros e inmunidad de la nobleza, esto es, no disponer ni la prisión, ni la muerte, ni la confiscación de los bienes de los señores feudales, mientras no fuesen juzgados por sus iguales. La Carta Magna constituye la Navidad del Derecho Constitucional, pues por primera vez, mediante un pacto, se ponía límite al poder del monarca. Destaca la regulación de las libertades económicas y religiosas, así como la organización del sistema de justicia y, sobre todo, el reconocimiento expreso de la presunción de inocencia y el habeas corpus. ¡Gracias! ¡Gracias!